hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 4 del campeonato chileno 2024 la universidad católica recibirá a everton los cruzados llegan a este compromiso tras vencer 0 a 2 frente a palestino mientras los ruleteros vienen de perder 2 a 1 ante el jeans recordemos que en su último encuentro fue por copa chile donde la universidad católica se llevó la victoria por penales 5 a 4 este partido está programado para el día lunes 11 de marzo a las 19 horas de chile santiago jiménez reveló donde le gustaría jugar después de feyrenor sin lugar a dudas el delantero es uno de los máximos referentes que tiene el fútbol mexicano ahora mismo su grande rendimiento lo han puesto ante los ojos de algunos de los clubes más importantes del viejo continente tal es así que en el último mercado de fichajes hubo varias propuestas que llegaron a las oficinas del feyrenor y mientras algunos clubes lo empiezan a buscar de cara a mitad de año el propio santi jiménez reveló en donde le gustaría jugar en un futuro creo que por ser latino por ser mexicano me gustaría la liga de españa en la que mejor me vendría te lo digo personal puede ser alemania o inglaterra una de esas después no sé no tengo idea pero es lo que yo creo comentó en relación a su futuro si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo